Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y vamos a hablar un poco de la compatibilidad que existe entre Blender y otros software. Podemos conseguir unos trabajos brutales o unos trabajos diferentes accediendo a otros programas. Si usamos siempre las mismas técnicas, los resultados van a ser muy similares. Por lo tanto, si es bueno que tengamos una firma personal en nuestros modelos y nuestros trabajos, entonces cuando usamos otras herramientas conseguimos que no todos los acabados sean iguales. Pues en el arte es igual, usamos distintas herramientas para llegar a un objetivo diferente y no sean todos nuestros trabajos iguales. Como el canal siempre de principio fue pensado para la gente que quiere aprender y demás, se quiere dedicar a este mundo de manera profesional, pues todo lo que yo voy a decir en el canal va a ser relacionado con este mundillo, de ir a un poco más allá. Bueno, lo primero que voy a comentar es que Krita es uno de los programas de pintura digital más usados, es decir, aquí podemos hacer un arte, como bien dice la página, conceptual o podemos hacer unas pinturas y texturas para Blender o podemos hacer ilustraciones con historias que sean en movimiento, en 2D, en movimiento, podemos hacer animaciones en 2D también. Es muy potente, se usan para hacer muchísimas cosas, vamos a ver ejemplos, aquí los tenemos, estos ejemplos se pueden hacer con Krita, todo este tipo de cosas, para que veáis que es un programa potente, se usa en estudios profesionales, en algunos estudios profesionales, y la facilidad que tienes que hacer open source no es que sea gratis, sino que si contratas a un freelance, pues es mucho más fácil decirle, oye pues instálate el Krita, que te lo puedes descargar de open source directamente de internet y poder trabajar en conjunto, por eso se usa muchísimo este programa, para ese tipo de cosas. En cambio, si fuera una licencia, pues no todo el mundo tiene acceso a la licencia, la licencia de pago, por decirlo así. Ya más adelante haré un tutorial y haremos texturas y después lo llevaremos a Blender, vale, y veis que es muy muy potente y funciona muy bien, ya lo pondremos, lo voy a apuntar en la lista de tutoriales que tengo que hacer y lo haremos, ¿no? El siguiente programa que vamos a ver es el GIMP, el GIMP es un programa que es open source también, como decía en principio, también funciona bastante bien, es un programa que se usa, a veces yo lo uso para las miniaturas y para hacer acabados profesionales, porque es un programa que te permite hacer muchísimas cosas, cada vez se va actualizando, sí es verdad que que tarda un poquillo en actualizarse, no lo podemos comparar con Blender, porque Blender se actualiza muy a menudo, pero bueno, este programa vale para la fotografía, para el reportaje fotográfico, va por capas y funciona muy bien a la hora de retocar fotografías, hacer miniaturas si tenéis un canal de YouTube, pues va bastante bien también, y también podemos hacer texturas, pues retoques de acabados finales de una foto o de un paisaje que hayamos hecho con Blender, lo podemos traer aquí y hacerlo, aunque Blender tiene su parte de la postproducción, que ya lo he explicado en los tutoriales, pero que sepan que también tienen esta herramienta, vale, que esta herramienta se puede usar para hacer una postproducción después de haber hecho un render en Blender, ¿no? El siguiente programa que vamos a usar hoy, y hoy lo vamos a ver un poco, es el Inescape, desde cada página web que les he indicado se pueden bajar cada programa, de todas formas yo lo pondré en la descripción por si queréis bajaros y instalarlos, ¿no? Este programa es Inescape, es un programa para hacer vectorizaciones, para hacer mapas vectoriales, por decirlo así, y se usa de manera profesional, también se puede usar de manera profesional, tardan más en tener actualizaciones y la comunidad es un poquito más pequeña, pero nos pueden salvar, nos puede salvar de muchísimas opciones, ¿no? Vuelen para hacer alphas en Blender, ¿no? Se usa para hacer alphas y también lo puedes usar para hacer formas para Blender, ¿vale? Sí, sí, formas para Blender, es decir, modelado en Blender, vamos a trabajarlo, por ejemplo, una vez que ya esto lo hemos entendido, vamos a irnos a Inescape, y una vez que tenemos Inescape, vamos a ir al Blender, ¿vale? Bien, ya estamos dentro de Inescape, vamos a generar aquí con la parte de la izquierda cuando se nos hable, si yo pulso a un lado y del otro, me va a generar intro, me va a generar una línea y esto es un vector, ¿qué significa este vector? Vamos a hacer una especie de figura, lo vamos a cerrar, si yo a esta figura le digo quiero que me la coloree, vamos aquí abajo, lo coloreo y vean que yo acerco todo lo que yo quiera la figura y nunca se pixela, ¿vale? Esto es un vector. La diferencia de un vector a una foto, pues evidentemente es la calidad, los vectores suelen tener mucho menos definición de colores, ¿vale? No lo mismo que definición de acercamiento del zoom, definición de colores porque se usa para hacer logotipos, ¿vale? y para hacer formas más complejas pero monocromáticas o con pocos colores, aunque podemos vectorizar fotos no se van a ver tan bien como un png, porque no es para fotos, es un programa que es para hacer forma. ¿Cómo podemos usarlo? Pues bien, por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer una estrella, en este caso pulso en el editor de propiedades que tenemos en la parte de la izquierda donde están las herramientas y me voy a la parte de aquí de las estrellas, pulso, lo creo como Blender y le digo la cantidad de estrellas que yo quiero. Esto ya lo tendríamos como color alfa, fíjense que esto es un alfa en Blender, los alfas en Blender son imágenes en blanco y negro, con formas simples, ¿no? o formas más complejas, pero que sólo tienen dos colores para que Blender lo identifique. Blender dice que el negro es transparente y el blanco sería en este caso pues la figura. Podemos hacerlo así también entregárselo a Blender y él va a identificar que el fondo blanco lo ideal sería hacerlo, en este caso yo haría esto, lo ponemos aquí y por ejemplo lo traemos hacia abajo con esta pestaña y esto lo pondría, vamos a poner el fondo, este vamos a ponerlo blanco y el fondo vamos a ponerlo negro, por ejemplo, y ya lo tendríamos. Sería una especie de alfa en Blender, ¿no? les voy a explicar fácilmente cómo se usa rápidamente algunas herramientas, si queréis aprender a usar este programa y veo que va a tener, que hay mucha gente que quiere aprender, haré un canal solo para, para este tipo de cosas, ¿no? Aquí tenemos la opción de las capas, que podemos modificar las capas porque esto va por capas, ¿vale? Se va haciendo porque esto sería una capa, esto sería otra, ¿vale? El orden de las capas las podemos controlar desde aquí arriba, vean que esta la tengo ahora en la parte de arriba, pero si yo quiero que vaya hacia abajo, vean que aquí el dibujo, está en la parte de abajo, pero si quiero que vuelva otra vez a la parte de arriba volvería a darle y se pondría, ¿no? Siempre seleccionando el objeto. Lo bueno que tiene esto es que cuando yo hago un trabajo de una forma, imagínense que yo trabajo un círculo y lo tengo ya aquí, me voy aquí a trayecto, le digo objeto trayecto y ya me lo veo vectorizado. ¿Qué quiere decir que esto está vectorizado ahora? vectorizado es que tiene los vértices, este tipo de cosas, ¿vale? Que hay aquí. Es con esto, simplemente si yo os tiro hacia abajo vean que yo puedo hacer las formas que yo quiera. De repente mira lo que he hecho. Bien, cada uno de los vértices, si yo selecciono este vértice yo le puedo dar una propiedad, le puedo dar la propiedad a esta, eso significa que la punta va a ser transformable como en este caso vean que puedo hacer cantidad de formas tirando de este tipo de cosas, podemos hacerlo más redondeado, que es más redondo y vamos así puedo pillarlo y podemos trabajarlo, ¿vale? Dependiendo de como queramos el problema de este es que no te deja independientemente de trabajar con los dos pivotes, ¿no? y lo único que te dejaría sería este, esta parte de aquí para poder modificarlo, ¿vale? Vean que podemos hacer muchísimas formas, ¿no? bueno, trabajando esto, hay que tener un poquito de práctica, se pueden hacer grandes cosas, por ejemplo podemos pulsar dos veces en medio de lo que es siempre con la opción de vectores y aquí seleccionando esto podemos trabajar, poner más vectores, ¿no? y para darle más forma a nuestro objeto como queramos, ¿no? bueno, yo he hecho este dibujo, está este tribal, especie de cangrejo, ¿no? que quise hacer un poco más o menos, así, de esta manera y, bueno, lo hice a través de los vectores es decir, y a lo mejor un vector, otro vector hice esta opción para que sepáis cómo se hace me fui aquí al tema de los vectores pulso dos veces, me voy aquí a lo mejor y con el vector seleccionado ya voy haciendo ese tipo de curvas selecciono este, por ejemplo, también y ya tenemos una forma, esta forma la podemos poner del color que nosotros queramos y ya estaría hecha, ¿vale? pues, una vez, también puedes ir modificando ir trabajando, hasta ir haciendo formas, ¿no? así funciona el programa yo he hecho este dibujo lo tenemos que exportar, para exportarlo tenemos que exportarlo en SVG plano, ¿vale? en archivo guardar le daremos archivo guardar en su SVG plano y funcionaría vamos a modificar una cosilla que veo aquí bueno, ya estaría si quisieran modificar esto para que quede perfecto esto de aquí que estás usándolo le damos, lo vamos ajustando igual que en este caso lo ajustamos y ya se queda un poco, pues un poquito mejor, ¿no? pulso a una forma vean que si yo presiono aquí dos veces podemos hacer varias formas con este, esta es una manera estas son los distintos tipos de juegos que tenemos, ¿no? bueno, pues una vez que entendemos el programa por encima, ya digo, no voy a profundizar porque se alargaría mucho el video tutorial y no va de este programa en realidad sino era que vean cómo funciona este programa las opciones que tenemos y que si queremos hacer ornamentos y formas pues este podría ser un programa bastante efectivo para hacer ese tipo de cosas si queremos hacer peatinas o hacer un logotipo dentro de nuestra figura por ejemplo, hacemos un robot y ese robot quiere que tenga un logotipo porque va dentro de la escena y nos queremos inventar un logotipo este sería el software ideal para hacerlo porque tenemos mucha precisión para hacer ese tipo de cosas, ¿no? una vez que tenemos esto terminado nos vamos a ir al Blender vamos a exportar este archivo ya digo, en dos formatos vamos a hacerlo en png en archivo, exportar y png y lo vamos a exportar también en svg sería archivo, guardar, svg, plano en svg tenemos dos tenemos el plano y tenemos la versión escape tenemos que poner siempre el plano para que funcione con Blender ¿vale? para que lo tengan en cuenta otra cosa también importante saberlas es que aquí en objetos a mí no se me ve porque no se me ve en los menús la pantalla no me captura el menú pero dentro de objetos hay un menú que se llama desagrupar o agrupar voy a darle a desagrupar y tenemos los objetos pues separados vean que lo tengo separado y si yo selecciono todo y me voy aquí a objetos en la parte de agrupar ya se me queda como una figura entera es una forma de trabajar y que sepan que funciona bueno pues ahora una vez que tenemos esto ya claro más o menos nos vamos a ir a exportarlo a una carpeta y en esa carpeta lo vamos a abrir en Blender cuando exportamos un objeto aquí en archivo decimos exportar por ejemplo tenemos este menú solo con darle en archivo exportar no te lo exporta debemos ir aquí donde pone exportar ¿vale? decir donde queremos que lo exporte y una vez que lo tenemos claro lo vamos a exportar ¿vale? pero tenemos que hacer este paso porque si no no los exportaría ¿vale? para tenerlo en cuenta bueno nada vámonos al Blender y a seguir trabajando un escudo vamos a hacerlo con Shift A hacemos un cuadrado vamos a hacerlo con la S más grande vamos a hacerle un par de subdivisiones para hacer el cudo pues con más formas a ver aquí aquí por ejemplo puedo darle un poquito para arriba esto con la S podemos hacerle lo que sea así por ejemplo y este a lo mejor y este Shift S una cosa así vamos a bajarlo a ver cómo queda con las subdivisiones le añadimos las subdivisiones así que queda un poco estrecho vamos a darle para abajo un poco esto un poquito hacia arriba una especie de escudo para un poco el ejemplo ¿no? se me ocurre hacerle aquí este juego con un I le hacemos una inserción para tenerle el loop de soporte y a ver cómo se va quedando vamos a ponerle dos aquí para que se vea mejor me atrevería a ponerle uno más aquí otro más aquí a lo mejor sí una cosa así a ver si este a lo mejor vamos a hacer un loop vamos a hacer un espejo B modo caras B y así nos ahorramos la parte de la izquierda vamos a los modificadores Mirro todo el mundo sabe cómo funciona esto modificador encima siempre de las subdivisiones y a clipping aquí no está correctamente vamos a adaptarlo y ya lo pegamos bien ya tenemos esa especie de escudo lo que me interesaría ahora vamos a hacerle un loop de soporte aquí vale y aquí hay que hacerle un corte voy a salvarlo de un lado a otro vamos a hacerlo porque si no nos queda bien vamos a hacer otro loop de soporte en el medio otra ahí por aquí presionando la B para que se me pegue a la otra esquina y ahora se me ocurriría que todo este loop de soporte puede tener una instrucción hacia arriba ¿si? y se me puede ocurrir que este de aquí del centro puede tener otra instrucción incluso podemos hacerle control R aquí a ver cómo quedaría si le doy a ver vale porque después vamos a poner aquí lo que hicimos no sé si quedará bien vamos a intentar no creo que no deberíamos de poner nada en el centro porque si no después no vemos bien la pieza que queremos resaltar a no ser que le hagamos esto así y pongamos la pieza en el centro que puede ser también vamos a hacer instrucción a ver sí a ver cómo se quedaría esto vale puede quedar bien vamos a hacerlo así porque es para el ejemplo para que quede bien y aquí sí todavía me está molestando esto yo lo haría un poquito más así esto un poquito más así quizás y a lo mejor esto me gustaría más así vale pues tengo esto aquí lo que voy a hacer es un selecciono todo shift S cursor al centro en este caso el centro va a ser ahí lo quiero poner aquí y lo que voy a hacer es tabulador para salir fuera shift A voy a poner un latis S vale ahora le digo la S y la X el latis hay que dejarlo lo más pegado posible al al objeto un poquito para abajo S en I más o menos G y ahora en 3 exacto porque queremos S Z para dejarlo lo más pegado posible a este vamos aquí a la parte del aptis en la parte del editor de propiedades cuando queremos generamos un latis tenemos la propiedad del latis vamos a un vértice en el centro yo creo que para lo que quiero va bastante bien vamos a ponerle uno aquí y ya está yo creo que esto va a estar bastante bien así bien ahora hay que aplicárselo para aplicárselo nos vamos al objeto vamos a los modificadores vamos a añadir un latis a ver si lo encuentro aquí vamos a ponerlo encima de las subdivisiones y encima del del mirror y aquí vamos a seleccionar el latis y lo tenemos esto quiere decir que ahora si yo selecciono el latis y le doy a modo de edición se me tiene que deformar la malla a razón del de lo que estoy haciendo yo aquí en teoría si tiene un mirror debería funcionar vamos a ver si funciona con el mirror bien si funciona vale tenemos este tema para que sea lo más posible a un escudo vamos a intentar jugar con estas formas necesito más definición vamos otra vez al latis y le vamos a poner aquí en este caso no sería en este vamos a ponerle dos más tres cuatro vamos a trabajar con este con este y con este y con este este y este este lo vamos a dejar control S y hacia afuera a ver qué es lo que está haciendo si puede funcionar y ahora la punta esta que tenemos aquí abajo lo que voy a hacer es bajársela un poco bien se la baja un poco para que tenga esa forma redondeada aquí quizá vamos a bajar un poco estas partes de aquí arriba un pelín para que tenga esta forma y tal bien yo creo que esto está ya correcto ya voy a aplicarle el látice aquí en los modificadores se lo aplicamos y ya podemos borrar el látice que tenemos aquí y ya la forma la tenemos correctamente para exuadizarle las partes que tienen que exuadizarse y creo que ya podría un poco funcionar bien vamos a ver cómo está se está comportando nuestro escudo vale se está comportando bastante bien me gusta cómo está quedando UV para ver las UV como están proyectadas 7A vamos a aplicar el mirror vale para aplicar el mirror tiene que ser aquí tenemos el mirror aplicado y vamos a intentar tenemos aquí el tema vamos a U le damos a Smart y todo esto que tenemos aquí lo vamos a quitar aquí todo esto que se puede seleccionar que lo ponemos aquí fuera y este A y lo vamos a poner aquí el centro y vamos a intentar traer la foto la fotografía para eso más a Sadding habíamos hablado de Sadding hay que crear una textura voy a intentar hacer una textura metálica pero en principio solo por encima para hacerle manchado fácilmente no sé si vamos a repasar un poco las texturas por si alguien no sabe cómo funciona en Sadding si le damos aquí en el editor de propiedades en materiales añadimos un nuevo material se nos despliega este icono o esta enodo que le llamamos y fácilmente donde pone metálico si lo llevamos al borde ya se nos produce una especie de metálico si yo encima le doy un poco de brillo que pasan tocando estos formatos aquí ya tenemos un poco de brillo y si le quiero poner un poco de suciedad vamos a poner un poquito solo por encima pero no vamos a profundizar mucho porque si no se alargaría muchísimo el tutorial este vámonos a textura vámonos a noise esto genera ruido en noise vamos a ponerle un converter de matemáticas vale de multiplicar por ejemplo lo conectamos aquí aquí vamos a ponerle uno de color mix RGB conectamos arriba al alfa donde pone factor y empezamos a jugar con todo esto no se ve porque necesito que tenga un poco que sea un poco oscuro vamos a ponerle a ver que color que me interesa este y aquí abajo pues un color de suciedad ahí lo tenemos más o menos vámonos a cantidades más grandes por ejemplo así y vamos a darle esta sensación ¿no? bueno más o menos lo tenemos no es algo que sea perfecto perfecto pero bueno era para hacer la prueba y el estudio de cómo podemos hacer un alfa bien ya tenemos esto necesitaríamos ahora hacer un alfa efectivamente pues shift a vamos a darle a texture y nos vamos a traer la imagen en imagen texture vale aquí abrimos la imagen que habíamos hecho del tribal bien si lo conectamos vamos a quitar esto para ver lo que estamos haciendo si lo conectamos aquí ¿qué nos hace? pues se me proyecta ahí arriba ahí lo vamos aquí le damos a input le decimos v le decimos vmap vale aquí nos va a decir oye ¿qué v quieres? pues la que hemos creado antes vmap se llama si queremos cambiar el nombre a las v que vayamos creando nos vamos aquí donde pone en contexto y donde pone v aquí le podemos cambiar el nombre si yo pongo aquí ahora nueva vale evidentemente ya esta no me valdría y sería la nueva vale importante podemos nombrar las uv y tenerla en cuenta porque podemos hacer muchas uv de un objeto vale ya les estoy diciendo que la quiero sobre la uv nos vamos aquí a uv editing ya tenemos la imagen ahí y simplemente con vamos a ver aquí desde este perfil g podemos ir jugando hasta conseguir que se quede centrado ese vamos a hacerlo g supongamos que lo queremos ahí y vamos a ver nuestro centrado y tal a ver como se me ha quedado la imagen perfecto vean que se ha quedado perfecta pero hay un problema y el problema que estamos teniendo es que no me está respetando el negro como si fuera transparente vamos a intentar hacérselo vamos a ver si con shift a converter color run aquí podemos invertirlo es decir si yo quiero que sea al revés vean que estoy invirtiendo ahora la escala vale si se dan cuenta cuando yo he hecho esto y he invertido aquí el color es decir ahora mismo lo que quiere decir es que los negros son si los detecta y los blancos son transparentes pero si lo quiero hacer al revés con invertirle aquí tengo ahora está diciendo que los negros son transparentes y los blancos son los que se proyecta se me va a proyectar en negro porque él identifica que el dibujo tiene que ser en negro vale y vemos que tenemos unas cosillas aquí estas cosas se quitan aquí en la parte de las texturas dice que repite pues lo digo que lo quiero extendido entonces ya se quita se queda solo esa pieza vean que ya ha cambiado pero necesito que esto tenga las texturas que habíamos hecho anteriormente para eso vamos a ir mezclando bien vamos a ver aquí para mezclar dos texturas vamos a shift A vámonos a color mix RGB le vamos a decir una aquí y otra aquí bien aquí tenemos ya las dos texturas mezcladas si queremos más intensidad en una o en otra podemos regular desde aquí también podemos cambiarla a manera multiplicar multiplicar nos da una opción mucho más potente del objeto y vean cómo se queda vale fíjense que ya nuestro escudo ha cambiado muchísimo date cuenta que este tipo de dibujo hacerlos aquí es muy difícil entonces hemos optado por hacerlo en el otro lado y vean que se queda brutal y eso que el escudo no está muy bien trabajado pero si trabajamos el escudo y encima trabajamos esta forma ni les cuento pero vamos a llegar más lejos vamos a intentar que esto sea pues se vea con volumen evidentemente aquí tenemos unas opciones que vamos a trabajarlas shift a le digo en bump en blender son relieves vale necesito necesito decirle al blender que es lo que yo quiero que se proyecte para eso lo que quiero decir es que se proyecte la imagen la imagen era esta para decirle que se proyecte la imagen le doy aquí en height acerco lo vemos mejor aquí en height y te da la distancia ya ahí tengo un relieve vean que lo tiene ya tiene ese pequeño relieve que nos interesa vean como ya la luz nos lo está detectando por ejemplo si queremos poner un color al fondo de nuestro objeto pero que se ilumine por medio de una foto que se llama hdri en este caso ya muchos lo conocen pero bueno lo repaso yo siempre utilizo aquí en objeto me voy a mundo en mundo le voy a decir se me aparecen dos nodos evidentemente y aquí le vamos a decir shift a vamos a decirle texture pero aquí en este caso le vamos a poner en binomen en binomen porque es el nodo que abre los hdri los hdri son fotos de una manera diferente son como circulares si las abrires en un programa de fotografía las verías redondeadas no serían correctas pero este en binomen este nodo las ordena y las deja perfectas vamos a ver yo tengo aquí hay páginas de hdri donde se pueden descargar los hdri vamos a coger uno cualquiera de los que tengo que ver como son formas raras aquí se ven raras pero vamos a coger por ejemplo este y así me ilumina el entorno como yo quiero también aparte del hdri que está bastante bueno voy a intentar que no se vea el fondo podemos hacerlo así pero me gustaría que fuera transparente vamos aquí al render a fill y le decimos transparente y ya no se vería el fondo vale aquí tenemos ya nuestro escudo de esta manera bien pero hay más cosas hay más cosas hay que contarlas todas ya que estamos fíjense que esto es en texturas yo tengo texturas aquí está bastante bien logrado y me gusta como se ha quedado la pieza por decirlo así y está guay vamos a hacerlo aquí bien tenemos otra manera para conseguir que nuestras curvas desde el programa de Inescape lo podemos hacer en maya eso se puede hacer que en vez de que sean texturas podemos hacer maya vean la potencia es decir podemos hacer desde Inescape unos alfas potentísimos con unos logotipos personalizados con números personalizados por si queremos hacer un robot y queremos poner unos números que sean como nosotros queremos o queremos poner un logotipo a esa escena o un cuadro que tenga un logotipo y ese logotipo lo podemos hacer directamente con medio de alfas como hemos visto pero ahora vamos a trabajar con maya vamos a intentar traernos ese dibujo pero con maya se puede hacer perfectamente ¿cómo lo vamos a intentar hacer? para que funcione tienes que guardarlo cuando tengas el Inescape estás abierto en Inescape has hecho el trabajo que quieres hacer le das a guardar archivo guardar como y en vez de guardarlo con svg tienes dos opciones tienes que guardarlo por sí o sí svg si quieres que Blender te lo abra como maya lo guardas como svg y le pones eliges la del plano svg plano tiene dos tiene su vg con formato Inescape y svg formato plano nos vamos a formato plano para poder exportarlo aquí cuando voy aquí a files le digo importar le digo svg me voy aquí al último que creé yo por ejemplo y lo importo aparentemente parece que no está en ningún sitio pero si nos acercamos aquí siempre te lo va a dejar en el centro de los dos ejes vale del eje X y el eje Y vale seleccionamos todo miramos bien que esté bien seleccionado perfecto está todo seleccionado y vamos a trabajar con él como si fuera una escala S S S vamos a hacerle rotación para que se quede bien vale esto es muy grande vamos a hacer un poquito más pequeño vamos a llevarlo aquí porque lo quieren poner aquí por ejemplo imagínense que lo quieren poner así porque interesa lo que sea 7 a ver hay que subirlo G en Z lo tenemos ahí 7 ya lo tenemos ya lo tenemos solamente tenemos que hacer una cosa yo recomiendo aquí hay un fallo porque está mal hecho lo que es el cangrejo en realidad aquí habría un fallo es decir yo podría para que esto se me quede mejor G vean que puedo trabajar cualquier parte del modelo lo voy a bajar un poco vale para que cuando haga la instrucción incluso lo voy a subir un poco G en Z para cuando voy a hacer la instrucción se me quede perfecto y no se me cruce uno con otro bien por ejemplo podemos hacer puedo seleccionarlo todo vamos a seleccionarlo todo desde aquí yo selecciono todo vale me voy aquí a la parte del editor de propiedades donde están las curvas que está representado con este objeto y si le diera solo se me va a mover o se me va a aplicar la instrucción a este solo para que se me aplique todo presiono control control J y vean que cambia todo de color pero me hace una cosa vean que él me fusiona una parte y otra entonces en este caso yo no lo haría así yo no lo uniría con el control J vale que es join es la unión yo lo que haría es lo haría independiente sé que es un poco más trabajoso a lo mejor pero lo puedo hacer independiente cojo esta pieza me voy aquí al apartado de la instrucción y le digo vale vamos a ponerle 0,001 por ejemplo bueno voy a ponerle un poquito más 0,005 por poner algo para ir trabajando 0,005 y así así lo vamos a ir haciendo en todo voy a seleccionar todo este y estos vale control J lo dejo aquí junto que no va a haber ningún problema y el resto es decir esto está aquí control J y así tengo dos piezas pero me va a quedar bien una pieza y otra con control J aquí les voy a decir que el offset tiene que ser esto es muchísimo 0 tiene que ser aquí en depth lo dejo el bevel que va a tener lo que es vean ese es muy grande 0,0005 a ver que pasa no 0,000 vamos a ponerlo en 2 tiene un pequeño bebe está bien en 2 y aquí igual 0,002 por ejemplo 0,002 vale vean que ya tengo esa forma más o menos realizada selecciono las dos piezas y la llevo al el eje que yo quiero sin tocar el el escudo vean como ya tengo otra pieza dentro de de esta opción estos son nodos si yo le doy a edición aquí vean todos los nodos que tengo estos podríamos ir trabajándolos y a ver G y puedes ir modificándolos si quisieras ¿no? ¿cuál es el problema que estoy teniendo yo aquí? si yo puedo modificarlo y todo lo que yo quiera pero hay un pequeño problema con esto y es que cuando lo vamos a traspasar a malla esto no es una malla objeto le digo a convertir es decir objeto en modo objeto le voy a decir a convertir y le voy a decir a malla si yo le digo que lo quiero convertir a malla las mallas suelen ser horribles vamos a verlo ahora ya es una malla el que está seleccionado es este vean como me trabaja las mallas ¿no? entonces si es verdad que la malla no es correcta es una malla muy desordenada y lleva mucho mucho trabajo limpiarla esto sería para hacer piezas que son que quedan bien si esta pieza va a quedar bien ya las vas a ver porque va a quedar bastante bien vean que queda da el pego incluso si quisiéramos darle textura a esta pieza vean que yo puedo cambiar el color del objeto como yo quiera incluso podemos darle pues texturas metálicas vamos a hacerla aquí en Rownes por ejemplo vean que yo y vamos a darlo en Modeling y en Modeling vamos a verlo en grande para que veáis que va a quedar perfecto y vamos a darle aquí tabulador que pasada ¿no? que podemos hacer imagínense cosas pues brutales para hacer piezas de motos por ejemplo y demás que sepa que esto está aquí que esto funciona que se puede funcionar seguro que se les ocurren nuevas opciones para poder hacer en sus modelos yo les invitaría que lo probaran que lo hicieran que tenemos un canal entre todos un grupo de personas en Discord donde estamos ahí creciendo cada vez más y ahí podemos colocar nuestros trabajos los avances y todo lo que se da en los tutoriales y las dudas también sin problema ninguno solo les pediría que se suscribieran al canal los que no se han suscrito y que le den al like para que pueda llegar el canal pues lejos y que cada vez haya más gente para que podamos hacer una comunidad en cuanto tengamos una buena comunidad tengo unas ideas que quiero hacer que no se las voy a adelantar todavía pero bueno se las quiero hacer y en cuanto ya digo lleguemos al objetivo que estoy buscando que hayan bastantes personas en la comunidad pues vamos a hacer ciertas cosas que pueden ser interesantes ya se las diré en su momento espero que les guste que les haya gustado el tutorial que les sirva para seguir avanzando y nos vemos el próximo martes ¡Gracias!